Hola amigos, sean bienvenidos a otro videíto más acá al canal de Soy Chatín. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer lo que es la última entrega de toda la caja, se podría decir. ¿Verdad? Falta mucho. La última de hoy. Exacto. Como pueden ver, tenemos lo que son pañales y ropa para bebé. Fíjate que, como la Zully, le hicieron su revelación, y salió que va a tener nena. Acerquémonos aquí. Ajá. ¿Vacá a tener nena? Entonces, este, Mercy decía que la suscriptora piensa que Zully es mi cuñada, pero nosotros somos primas. ¿Usted no se llama Remigio? No. Dios no, el Remigio es el que ha pedido, eh. De la cruz. ¿Usted de dónde es Remigio? De San Juan. De San Juan. ¿Qué es San Juan? Remigio de San Juan. ¿Ahí es San Juan? ¿Ahí es San Juan? ¿Ahí es San Juan? ¿La Laguna? Ajá. Sí, va. Ya no es hacer solo bus. Aquí es San Juan. San Juan Bautista va. Vaya y no por ahí se va, pues. Sí, pues. Y se viene la pared. ¿Y cuando vas a comer la gallina? Estaba entre mañana. ¡Ah, la gran! ¿Cuándo le toca, pues? Estaba paloche y paloche, a ver. ¡Ah, la gran! Ya, Merito. Bueno, entonces... ¿Y vos estás contento que vas a tener una hermanita? ¿Estás contento vos? Me le vas a quitar al lugar. Josecito, ¿estás contento que vas a tener una hermanita? Sí. Sí. Entonces, pues, después de mucho tiempo, la Zully es la única que va a tener, este... Niña. Niña, ¿va? ¿Por los niños no hacen ahora? Eh, fíjate por qué. ¿Y vos tú, lo que vas a tener? Gemelo. Gemelo. Un buen gol. Dani, si se hace para este lado, por favor. La persona que envió PR con amor, este... Pues venían unas cositas, ¿va? Para nenas. Y pues como... Yo sé que va a tener, entonces le dije a Mercy que se podía agarrar algunas cosas para tu nena. Entonces, aquí, saca la mirada y mira lo que... Y muestra. Y muestra ahí a la cámara. Ya que son varias cositas las que vienen, ¿va? Porque como para nenas, te acuerdas que yo saqué, pero... ¿Cómo es para nenas? Casi no tiene, entonces, para que tengas así 100% de nenas. Ajá. Venga ese hombre. Venga a ver lo que le trajeron a la nieta. ¿Qué cocina? Están regando pescado. ¿Pescado? Pescado, o sea, revando. Compró o va a pescar. ¿Fueron al frío? Mira esa cosita. Porque le ponga con su pañalito. Sí. Por si tiene frío. ¡Qué cosita! Y desde chiquita va a ser... Ella va a ser bien coqueta. Desde chiquita. Ay, qué bonito. Eso es cuando ya nomás vayan haciendo. Sinceramente, no. No. Ay, qué lindo. Se va a comer. Se quiere meter manos. ¿Eh? Mira. Ahí van dos. Ahí van dos. Josecito está mostrando. Es como que para nenas tanta chula de ropa. Sí. Hágase para allá, tiene tu mano. ¿Sabes de hombre? ¿En qué tiene? No tenga peña, peña, hombre. Acérquese. Sinvergüenza. Aquí tiene osis, Jose. Y está todos los sábados. Mira, qué hermoso. Mmm, Dios mío. Ajá. Ay, qué bella se va a ver. A mí pongale atención a Josecito. Josecito está mostrando. ¿Se está mostrando ahí? Josecito. Ay, está bonito. El osis de su hermanita. ¿Para qué? Sí. Estos días los más nacen porque después ya ni les nacen. Ajá. Ajá. Por favor, cambiarle como unas 15 veces en el día. Las cosas que... Las cosas que estrenen todas. Ah, pues sí. ¿Todo? Sí. ¿Qué hay más? Ahí está. Qué bella. ¿Y ya tiene lista la maleta? ¿Ya? Desde hace 8. Eso. Desde hace 8. Desde hace 8. ¿Y era eso cuando ya esté, cuando crece? ¿Cuándo tenemos sus dos meses? ¿Qué bebe? No. ¿Qué bebe? Ahí dice en la etiqueta. ¿Y cuánto pesa? Como cuando uno se va a hacer un ultrasonido le dan más o menos de lo que pesa al bebé. 8 y media. Imagínate. ¿8 y media? La gran... Qué gran niña va a ser. ¿Bebé? Qué bonita. Es de canguro. Ahí está, miren. 8 y media. ¿Qué? Para que le llegue la fecha a pesar 9. Sí. Sí. ¿Y cuando nace, cabra 10? ¿Qué bebe? ¿Qué bebe? ¿Y a los dos 10? ¿Y a los dos 10? ¿Y a los 10? ¿Y a los 10? ¿Y a los 10? ¿Y a los 10? Ajá. Tienen varias cositas. Y el amarillito, qué lindo le queda a los nenes. O sea, a los bebés. ¿De ser amarillo? Puros poitos se van a ver. Puros poitos. El azul me gusta a mí. ¿Cómo se les ve? Le va a grabar un tiktok azul y de mi poito. No sé cómo se ve un tiktok por ahí. Ahí está. Está azul ahí. Y la tía Tomasa, ¿cómo se siente que va a tener una nieta? Una nietecita más. Yo estoy esperando a que más jueves si es nena o neno. Ay, mi tiktok. Ay, qué lindo. No, ven. ¿Quién va a ser nena? Los otros anidos no fallan. A veces sí fallan. No, soy Josecito el primero. ¿Y solo José es tu nieta? Va a tener, pues, pero... Ay, varones. Todos estamos bien ilusionados con las nenas. Solo varones, ¿no? Sí. Solo varones. No, pero ella dice que va a ser nena. Los ultrasonidos. Cuando estaba embarazada, yo ahí me ponía a molestar con el grupo y decía que iba a tener niña. Sí, qué lindo. Mira, José. No sé. Yo me volví la lengua. Porque sabe que iba a hablar. No, no, no. Miren un rojito también. Tan lindo. Minucerita. Sí. Sentate, papá. Ahorita vas a ver. La tía Tomás hasta dejó allá en los pescados y se puso. Ay, tan lindo es el de la ovejita. Hasta calcetitas trae. Hasta trae. Ajá. El Juan José. Él también quiere enseñar. Ah, miren, José también está mostrándolo. Para tener uno de los añitos. No. No, hombre. Cuatro meses ya lo llena este. Ajá. Le dije, no, no, no. Le dije cómo procede rápido, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Sí. Le dije, mira, que no leo algo la voz. Dos años. ¿Sí? ¿Cuánto no? ¿Tres años? ¿Tres años, dije? La Gaby diciendo que leo tres años para cumplir. Ay, no. ¿Y tú no lo ha cumplido? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? El 7 de julio. Él le ha puesto cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuánto tiene? Cuidado, papi. Solo uno. Y muchos rosaditos. Ajá. Ay, tan lindo ese de princesas. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? Parala, pa. Aguántala. Ajá. Sí, mira, José. Tan lindo eso. Tu hermanita. Mira, está tan... Ah. Está... La verdad que chulada de ropa. Y ahora se sale. Qué bendición. Oigan, a la otra. Esa, Connie. Aquí hay otra. ¿Y si sale macho? Ay. ¿Salió varón? No te hagas así, mucha. Miren, ella dice, ay, no. Y dice la tía Tomasa, que sea varón. No, él dice, el tono dice, ¿y si sale macho? ¿Salió varón? No. No. Sí. No hace falta una tienda que quede vueltas. Usted, pero... ¿De sus demás hermanas? ¿Quién tiene nenas? Tía, más. Tú lo ves. Y ella no tiene ningún varón, ¿verdad? No. La maja que tiene tres nenas. Ángel que tiene la dea. Vaya, José, vení, pues. Hoy sí te quiero yo aquí, fila. Y... Josécito que fue varón. Y el de la regina, todos varones. Ay, sí. Todos son varones. Los de la regina. Los tres nietos. Los de la regina, todos varones. El de la regina es macha. Está diciendo nietos. Ay, yo me voy a ir hablando de usted, pero usted es macha. Vaya, enseña esto en cámara, pues. ¿Para quién es esa? ¿Para quién es? Para la. Para ti. ¿Para ti? Sí, Lola. No, eso es para ti. Para ti. Mira, papá, para vos, ve. Pónetela. ¿Y hay otro? Es tu pantal... Tu traje de cabal para dormir. Vaya, ves. Tiene otro calzoneta. ¿Tiene otro calzoneta? ¿Tiene otro calzoneta. ¿Tiene otro calzoneta? ¿Tiene otro calzoneta? ¿Tiene otro calzoneta. ¿Tiene otro calzoneta? Mira, ¿tiene otro calzoneta? ¿Tiene otro calzoneta? ¿Te gusta? Para enseñar tu ropa, pues. Aquí tenemos más, mira, ves. Es que ella quiere mostrar... Él quiere mostrar la de su hermanita. Aquí hay. Ajá. Mira, está. Feliz cumpleaños, papá, dice ahí. Oye, pues. ¿Sí, de verdad? ¿Va Dani? O papi, no sé cómo. No sé inglés. ¿Vien? Ay, qué lindo. Ay, sí, qué lindo está. Mira. ¿Eso te queda? Así como es chiquito, mira, te lo llevas para el hospital, le ponen eso. Para que lo mire aquí. Ajá. ¿Y dónde lo va a tener usted? En el Lix. ¿De dónde te quitaste? No, de Santa. Ah, ahí, ahí. Es normal, en Santa, si toca cesárea, está escuintla. Escuintla. Sí, pues. Aquí hay otra. Ay, mira, la nativa. Hay un patrón. El sábado de hace ocho me dijeron que... Después del puente. Que ya no tenía líquido, que tenía que ir a cesárea ya. Ajá. Y me fui, pero no. Ay, sí, qué lindo. Y tenía suficiente líquido todavía. Ay, así, qué bonito. ¿Todavía aguantaba ocho días? Bueno, Zuli, entonces, por acá. Sí. Estoy apartado. De la entrega de otro paquete de pañales. Uno. Dos paquetes. Papá. Y tres. Sí, papá, qué bonito. Y listo. Para quien solo... Que venga, mirá. Qué bendición, mira, Zuli. Te echa la maleta, si tiene... O ya tiene la maleta. Yo ya tengo listo. Ya, entonces. Como pueda, no puede llegar tantísimas rojas. Sí. Ajá. Bueno, Zuli, algunas palabras que tengas ahí para la persona. ¿Y cómo dijo la persona? Perre con amor. Perre con amor. Perre con amor. Ah, pues, muchas gracias, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga. Y tampoco me esperaba esta ropa que mandaba. Y ahí muchas bendiciones con su familia y en su hogar. Que Dios lo bendiga siempre. Así es, amigos. Entonces, vamos a... Ay, y con la ropita de Josecito también, porque ya está él. Bueno. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Espero y les guste. Y nos vemos en un próximo. Adiós.